Módulo académico de aprendizaje, cálculo diferencial, unidad didáctica 1, modelando funciones. Las funciones nos permiten relacionar variables y están presentes en nuestro entorno en situaciones tan simples como la relación entre la temperatura ambiente y la hora del día. Estas relaciones se pueden modelar a través de expresiones algebraicas llamadas funciones y nos permiten generalizar situaciones reales a través de modelos matemáticos. Por ello, esta unidad didáctica denominada modelando funciones se centrará en la solución de situaciones problemas reales a través de funciones. Los criterios de desempeño presentados para esta unidad didáctica logran concretarse a partir del desarrollo de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera denominada confrontando mi saber pretende promover la autoevaluación y reconocimiento de los saberes previos, los cuales serán fundamentales para el desarrollo de la propuesta formativa. La segunda y tercera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas identificando y modelando funciones y aplicando funciones, abordan los aspectos específicos de la temática del módulo. Y finalmente, la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación 3, reconociendo lo aprendido, que presenta la revisión de los saberes adquiridos. La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el aprendizaje basado en problemas, el cual promueve el aprendizaje de los criterios de desempeño a partir de la comprensión, asimilación y aplicación de conocimientos para la resolución de un problema o situación contextual. Por lo anterior, las estrategias metodológicas se centra en que el estudiante resuelva el problema de forma cooperativa y colaborativa. ¡Gracias!